Sumar y otros socios de Sánchez avalan oficialmente, ya que decía César Blanco, avalan oficialmente a Maduro como presidente y el dictador se japta. Diputados de Sumar, de Podemos, de Bildu, han firmado el texto impulsado por los observadores españoles invitados por el régimen de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones de Venezuela, en el que se reafirma la legitimidad del proceso electoral y el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral que da por ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Maduro. De esta forma, Sumar y otros socios del gobierno se desmarca del PSOE y ratifica la victoria del dictador frente a las injerencias externas mientras Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el fraude electoral. Se avista, sois basura. Monedero bailando en el mitin de Maduro. Este tipo es miembro de Podemos todavía y Podemos, no sé cuántos diputados en estos momentos tienen en el Congreso de los Diputados. Sumar, pero si Sumar va para atrás como los cangrejos. Y se ha quedado para nada. Se ha quedado para que le paguemos los trajes a Yoli. Que cuando llegó al gobierno iba de progre y de moda hippie y ahora la tía va de alta costura. ¿Y cómo no va a apoyarlo Bildu si se han escondido un montón de tarras en Cuba y en Venezuela históricamente? ¿Cómo no va a apoyarlo? Son el mismo estilo. Si sigue habiendo gente allí, casi no españoles, los tienen ahí guardados. Y la no condena rotunda del PSOE, esas aguas intermedias que tanto le gusta navegar, pues es lo que hace que apoyen al régimen de Maduro. Pero quien sostiene en estos momentos al régimen de Maduro a nivel internacional son Petro, el presidente de Colombia, Blula, el presidente de Brasil y la actitud... China. Bueno, China y Rusia porque siempre están ahí intentando desestabilizar. Pero los miembros de lo que es la Agenda 2030, la mesa de Sao Paulo, son los que en estos momentos con una actitud de bueno, vamos a ver, deberían volver a repetirse las elecciones, hombre, no podemos llegar al enfrentamiento y tal, están permitiendo la muerte de jóvenes venezolanos de 24 o más de los mil. La gente que llega detenida, o sea que está detenida, en estos momentos están claramente siendo torturados. No solamente porque se les pide la libertad, sino porque están siendo torturados por un régimen comunista y que tiene esos tics de régimen comunista, claro está. Yo conozco muy bien Hispanoamérica y el discurso de todos los que acabas de nombrar, incluido Evo Morales en Bolivia... Ay, perdón, y Anlo, me faltaba Anlo, el mexicano, que es repugnante. El presidente repugnante de México, que afortunadamente se va, pero veremos a ver quién llega. Es el que sostiene, junto con Lula y Petro, a estos... Pues el discurso de toda esta gentuza, que es el rollo que acabas de nombrar, el fondo de la cuestión que dice Maduro, para que no gobierne la ultraderecha, peor explicado por Maduro, pues es lo mismo que dicen aquí en España. La única justificación de estos ceporros es para que no vengan a la ultraderecha como que fueran una especie de nave espacial. Lo explica Fatal Maduro con lo de los más que da vergüenza escucharle. Pero dice lo mismo, el fondo es lo mismo. Vale todo, podemos matar a gente contra el... Estábamos viendo efectivamente a los de Sumar ahí, a los de Podemos, bailando, y de pronto a mí me ha dado por pensar. Digo, claro, pero ¿les dan pasta? Claro. Claro. A lo mejor por esa actividad. Soltan mucho dinero la Delcy, Álvar y la Delcy... Por el mismo motivo que se paga... Lo digas, lo digas. Lo digas, lo digas, lo digas. Se vota el Partido Socialista mayoritariamente, ¿no? Porque ponen el cazo. Está clarísimo. Acordaos de las manetas de ahí, sí, ¿eh? Y, bueno, y sobre todo porque ya abiertamente van contra el opositor. Es decir, creo que habían sacado ya hoy la orden de detener a Corina. Bueno, esa amenaza viene virtiéndose desde hace muchísimo tiempo. Afortunadamente los norteamericanos, teniendo un año tan complicado, sostienen, digamos, un poco que sería absolutamente insostenible una detención de esas características, porque puede ocurrir cualquier cosa, y la actitud ambivalente de la Unión Europea, que está en contra, pero que no se sabe lo que dice y eso es claro.